Bueno, la ventaja de ser el último es que uno puede leer más de un poema. No, no, no se puede leer más de uno porque no es el último, falta uno. Ah, para qué. No, pero son dos muy buenas veces. Bueno, son muy muy breves, pero tenemos que hacer equitacidad para todos. Contame. Contame de las esperanzas que arrancamos del árbol de la sabiduría. Contame de los silencios que sucedieron al dolor de las palabras sin eco. Contame de los almanaques que alimentaron el fuego que se negaba a apagarse. Contame de los laberintos que reiteramos mil veces como los ratones tontos, hasta coincidir en uno de los ángulos. Contame de todo eso, ahora que las palabras valen la pena. Pedido. Dame el origen de todos los verbos y el último objetivo, antes de que estalle el universo. Dame la primera sabiduría y la última ignorancia, antes de que vuelvan los redentores. Dame el llanto recién nacido y el alarido del último habitante del planeta, antes de que llegue el alba. Y no sé si podré traducir en sonidos lo que tus dedos escriben encima de mis espaldas. Gracias.